Buenos, buenos días, buenos días, amigos oyentes de Garra Deportiva. Hoy, viernes 5 del mes de junio, para traerles toda la información deportiva, amigos oyentes, y antes de ir con nuestro programa, quiero unirme al dolor de lo que todo viene pasando de esta pandemia, y donde realmente hay gente que se nos está yendo, grandes amistades, familiares y todos ellos, cuando el día lunes acabamos de recibir la noticia de un gran dirigente como el Fernando Zapata Mesa, el día de ayer, nuevamente, y aparte particular de parte de nosotros, de un gran amigo, más que amigo, creo que como hermanos, y tuvimos convivencias dentro del instituto, donde nosotros habíamos estudiado, y me doy con la sorpresa, pues, que el día de ayer dejó de existir. Me uno al dolor de la familia, es un lambayecano, él estaba radicando en la ciudad de Lima, había hecho su vida allá, estaba trabajando, y lamentable, ¿no?, la noticia, que nos cae a todos, sus familiares, amigos, y con todos los que convivieron con esta gran persona, que aparte de ser amigo, fue un gran padre, se dedicó totalmente a su familia, y bueno, ya está al lado del Señor, ya está ya una, como se dice, una pérdida de un momento a otro, y esperemos, pues, que este dolor tan grande que le está dejando a su familia, a sus hijos, y más que todo, de su hijo, que tenía, si no más recuerdo, como un mes, un mes y medio de nacido, imagínense, ¿no?, este niño, que no va a tener la oportunidad, o ya no tiene la oportunidad, de tener a su padre, de conocerlo, y solamente lo va a conocer en momentos de recuerdo, de repente sus hermanos y su madre, que lo hará ver que él fue su padre, y quién fue su padre, me refiero a Norbert Acosta Vance, que el día de ayer dejó de existir, mi amigo, mi promoción de estudio, que estudiamos, estuvimos tres años juntos, como se dice, era nuestra segunda casa, que nos reunían, no más de siete u ocho horas de estudio, entre bromas, alegrías, y todo, ¿no?, tristeza también, de repente, hemos compartido con varios de ellos, y lamentablemente, pues, el día de ayer dejó de existir Norbert Acosta Vance, que ya está al lado del Señor, y de allá, pues, bendecirá a su hogar, a sus hijos, de cuidarlos y protegerlos, y de toda su familia, amigos oyentes. Por eso les digo, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer bien en este protocolo que nos dicen, de cuando salimos, de lavarnos bien las manos, de desinfectarnos, y todo esto, ¿no?, es lamentable, es lamentable lo que realmente está pasando, y ojalá, pues, le pedimos a nuestro Señor Todopoderoso, que ya, que ya, que ya, me propuso mucha gente, la que realmente está muriendo, familiares, amistades, amigos más llegados, como el día de ayer, la verdad que me chocó, me chocó mucho, porque hemos compartido, hemos compartido, ya éramos como tres, cuatro amigos que compartíamos siempre al momento, con él, con Alejandro, con Floris, con todos ellos, y lamentable, pues, que es lo que haya sucedido el día de ayer, amigos oyentes. Ojalá, que esto, como yo repito, ya pase, y no estemos, como se dice, en todo esto, malestares, amigos, amiguitos. Es triste, como voy a repetir, se están viendo la gente que más queremos, y solamente pedirles cuidarse, amigos oyentes, cuidarse, sabemos que esto es, estas cosas es difícil, sabemos que lo que estamos viviendo, a lo otro ya no tenemos ni para comer, y tenemos que salir a buscarlo, y si salimos a buscarlo, hay que salirnos con las medidas de protección, es bueno llevar tu alcohol en tu bolsillo, que te cuesta un vomito, para poder desinfectar las cosas que puedes tocar, de repente una manía de un carro, de una ventana, o de algo, para que tú no puedas, después cuando llegues a tu casa, puedas infectar a los demás, ¿no? Eso es, amigos oyentes, lo que uno les quiere decir, reiterar, y ver que esto ya pueda pasar, ¿no? Porque esto nos está, como se dice, agobiando, más que todo nos está estresando, aparte que ayer ya el presidente sacó un decreto, el 08 de 2020, decía, de 90 días, de salud sanitaria, que se va a extender hasta el 10 de septiembre, amigos oyentes, entonces, ¿qué no vamos a hacer? Esta salud sanitaria, y el día de ayer alguien lo comentaba, y decía, pucha, nos vamos a extender, no, esa es una salud sanitaria que tenemos que resguardar, más que todo, y estar que, para poder prevenir más, y saber lo que, la cuarentena si está, el estado de emergencia, la cuarentena si se le llame, y está hasta el 30 de junio, hasta el 30 de junio veremos qué es lo que puede pasar, porque vuelvo a repetir, y siempre lo he dicho, siempre he dicho las cosas extraoficiales, y después ya no son oficiales, que tengo entendido, que esto, de hasta el 30 de junio, y ahora ya lo están elaborando ahí en Lima, que es una posibilidad, lo digo extraoficialmente, que esto se pueda alargar hasta el 15 de julio, amigos oyentes, entonces, si nosotros no queremos que esto se pueda alargar, entonces, hay que tomar nuestras medidas, nuestras precauciones, está bien, podemos salir, pero hay que salir con las medidas correspondientes, a veces he visto algunos que están saliendo sin mascarilla, y de repente se ponen grosero cuando uno le dice, o los militares, la policía, y todo esto, ¿no? Y creo yo que aquí hay que tomar, pues, conciencia de todo esto de lo que nos viene pasando, amigos oyentes, ¿no? Esto no es un chiste, de repente algunos de los que están haciendo, no les ha llegado, no les ha tocado el corazón de perder un familiar, una amistad, un amigo, entonces creo yo que eso es, no esperes que te llegue, no esperes que te llegue, que te choque, que pierdas un familiar, que pierdas una amistad, para que recién reacciones, es ahora, es ahora que debemos tomar, como se llama, conciencia, amigos oyentes, para estar en esto, y lo otro, pues, como les digo, vamos a ver que esto, también, y ojalá, pues, ¿no? Esperemos nomás que es lo que nos puede venir más adelante, ¿no? Y un saludo para el profesor José Vicente Guerrero, donde nos manifiesta, hola, buen día, queridos amigos, Orlando, Dios te bendiga, saludo para toda mi familia. Farroñán, no, bueno, disculpe, este es, eh, de Viviana, ahí en Lima, dice, hola, buen día, buen día, amigo querido, saludo, Dios te bendiga, saludo para toda mi familia, Farroñán, y sobre todo, la triste noticia de saber, que muere un conocido, que vivía en Lambayeque, a ver, que vive, que vive en Lambayeque, mis condolencias para toda mi familia. Bueno, es la verdad, es la verdad, están muriendo familiares, están muriendo amistades, amigos, que, de, que tú realmente se termine el día, y que, en el transcurso de la medianoche, o al día siguiente que tú te levantas, te gatas con la sorpresa de lo que me pasó el día de ayer, ¿no?, que veníamos de darle la última sepultura a este gran dirigente deportivo, como es Mino Zapata, más conocido como él, como siempre lo conocía, y en hora de la tarde, eh, miro el celular y me manda la noticia que había fallecido, ¿no?, y es lamentable, impactante, que tú recibas esas noticias, más que todo, que uno lo siente porque hemos convivido, son tres años que hemos convivido con este, con el que en vida fue, ¿no?, con nuestro amigo Norbert, y uno lo siente, porque uno de ellos tiene recuerdos, tiene cosas que uno ha vivido, cosas que uno siempre lo ha vivido, no es porque uno sea adulto, porque a veces en el colegio pasamos lo mismo, ¿no?, tú sabes que en el colegio, si tú recuerdas de tus inicios, de primero, segundo, tercer grado de primaria, son seis años que estudiaste, más cinco años, son once años, y que yo tengo amigos que he estudiado desde la primaria hasta la secundaria, y son, con sí mismo, son once años, o diez años, o nueve años que tú hayas estudiado, se siente, se siente porque ya es familiarizado, ¿no?, en todo eso, es igual cuando tú estás en un trabajo, y mayormente tu vida, tu tiempo lo pasas en el trabajo, te levantas de repente a seis de la mañana, a siete, te vas al trabajo y no sales hasta las seis de la tarde, ¿no? En el caso mío, cuando yo estaba fuera del país, yo salía a seis de la mañana, mi ingreso era a las ocho, a la una salía a almorzar, a las dos volví a ingresar hasta las seis de la tarde, entonces todo, como se llama, mi tiempo era en el trabajo, y como siempre nos decían, a veces ahí, de prevención, hay que cuidarse, si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar, está bien que en un trabajo haya un prevencionista de riego, a lo que es lo que se llama, yo estoy hablando en el tema de construcción, porque también debe haber en riego de la mina, en otra cosa, pero nos daban charlas y nos decían, ustedes tienen que cuidarse, está bien, la prevención está ahí para prevenir, pero la mejor prevención que tú debes tener es uno mismo, de tener cuidado, de ver tu espacio donde tú vas a trabajar, que esté limpio, que esté ordenado, que lo veas en las buenas condiciones que esté, porque siempre ha pasado en construcción, que de repente por una mala extensión que tú has colocado, de repente has estado así, se rota, has pasado la mano, te pasó la corriente, o agua, porque siempre en Chile siempre es una zona, un clima muy friolento y siempre llueve, y peor en horas, ese era el problema, entonces amigos oyentes, eso hay que tomar, nosotros somos nuestros mismos prevencionistas, nuestros mismos que debemos tener ese riesgo de prevenir antes que nos pueda pasar algo, prevenir, entonces amigos oyentes, eso es lo que es ahora, no, es que prevenir de este mal, de este mal invisible que nos viene atacando, nos viene atacando gente, que realmente nosotros queremos, no solamente que queremos de repente a un conocido, o de todo, porque no solamente el mío de ustedes, o del que me están viendo, son sus conocidos, y ustedes se dan cuenta, no, lo que viene pasando, por eso les digo, hay que tomar conciencia, es momento de ahora, de poder reflexionar, de que poder las cosas nos puedan salir a bien, y que esto no se puede extender, no porque ya estamos, como se dice, estresados, a veces hay gente que de repente no te mata, el virus que está matando el estrés, lo que muchos piensan, y todo eso, entonces eso también es lo que viene pasando, amigos oyentes, les voy a reiterar, a todos mis oyentes, a todos mis seguidores, compartir nuestro programa, compartir para poder llegar a más oyentes, hemos tenido más, que esto no siga, no, como voy a repetir, depende de nosotros, depende de nosotros que nos cuidemos, y cuidemos a nuestra familia, si vamos a salir, salguemos con las medidas de protección, salguemos, y es bueno, se llama amigos oyentes, de que en la puerta de tu casa, te pueda, no se llama, tener dos frastitos, uno con agua con lejía, para poder desinfectar las plantillas de los zapatos, de las zapatillas, de las sandalias con las que tú tienes, y lo otro, un agua con alcohol, se llama rebajar, un agua, por ejemplo, una 50 o 50 milímetros de alcohol, por dos, por 20 o 30 de agua, poderlo diluir, no mucho, y con eso, rociarte, darte vuelta y rociarte, para que no tenga, con sea más problema, el poder desinfectar y poder entrar a tu casa, ¿no? Eso es, amigos oyentes, y, qué más les puedo decir, ese es lo único consejo, porque eso lo hacemos nosotros, de alguien de la casa que se sale, porque hay una persona a la que sale, la que hace los compras, cada tres días, cuatro días, sale, y, entonces, con la debida prevención, los desinfectamos acá, y todo eso, amigos oyentes, ¿no? Uy, se nos... Bueno, cosas que pasan en vivo, y... y todo eso, amigos oyentes, se nos estaba saliendo el... se había pegado mal, y eso, amigos oyentes, y... vamos a ver si el día de hoy vamos a tener una comunicación para conversar con nuestro amigo José Luis Chayán de la Cruz, un amigo, un colega de la ciudad del Cumbe de Cajamarca, él es la mayicana, tiene su programa deportivo también, y poder conversar con él sobre lo que viene pasando, ya sabemos, ya lo hemos difundido por nuestra página, lo que es el... la aprobación del protocolo de esto, para lo que se da del inicio de la... de la Liga 1, donde ahora, ya lo dijo Agustín Lozano, se va a jugar lo que es las 13 fechas que faltaban del torneo Apertura, y que va a haber una modificación a lo que será el torneo Cresura, donde se va a jugar en dos grupos de 10, y para poder integrar estos grupos de 10, va a... hacerse entre par y impares, entonces, eso depende, y algunos no están de acuerdo, uno de ellos es el equipo de Alianza Lima, que era el que había presentado su propuesta, que ya se quedara por terminado lo que era el campeonato Apertura, pero imagínense, ¿no? y otros no, pero ya lo dijo Agustín Lozano, no puedo dejar atrás el gran sacrificio que hicieron los clubes hasta la sexta fecha, para poderle decirles no, entonces, creo yo que ahí tomó una medida, y de que viene que jugarse lo que es el resto del campeonato, entonces, eso es bueno, bueno, no tenemos, vamos a ver si se nos perdió el número de nuestro amigo José Luis Chayán de la Cruz, José Luis, aquí está, aquí lo tenemos a nuestro amigo José Luis Chayán de la Cruz, para poder conversar con él sobre más, del deporte, qué más él nos puede tener en contacto, y agradecer también, el día de hoy, llegamos gracias a ventas de ropa deportiva, de nuestro amigo Chuequito García, amigos oyentes, si ustedes desean tener un buen, y más que todo, que es la confianza, y la responsabilidad, que tiene nuestro amigo Chuequito García, usted lo puede llamar, usted puede hacer sus pedidos, al 985-52-312-33, vuelvo a repetir el número, 985-52-12-33, ropa de venta deportiva, Chuequito García, usted lo ubica en la Victoria Lima, amigos oyentes, con la confianza que le recomienda Garra Deportiva, es la seriedad, y la responsabilidad, que él hace, llegar sus pedidos a nivel nacional, donde usted pueda llamarlo, él hace llegar el producto, amigos oyentes, creo que ya estamos con nuestro amigo José Luis Chayán de la Cruz, aló, bueno, creo que, hemos entrado, digamos, quedó pactado con nuestro amigo José Luis Chayán de la Cruz, vamos a ver si volvemos a, retomar la, la comunicación, y saludos para Choquito García de ropa deportiva, la Victoria Lima y fuerza para Milán Valleque, que de esto, pandemia, salimos todo exactamente, Gustavo García, él es el amigo, como estaba diciendo, la de venta, de venta de ropa deportiva, Choquito García, con la amplia confianza y la responsabilidad, eso es lo importante, amigos oyentes, que su producto llegue a su destino, bueno, creo que no, no tenemos, no tenemos, bueno, habíamos quedado, a conversar con José Luis Chayán de la Cruz, no tenemos el contacto, a las 12 del mediodía, vamos a entrar en contacto también con nuestro amigo, Percy Barías, desde la ciudad de Talara, para que nos pueda ampliar más, qué es lo que él piensa, cuál es su parecer de este reinicio del campeonato de la Liga 1, ayer había uno comentario y decía, cómo va a ser el tema, si se va a iniciar este campeonato, si inicia este campeonato, como lo vuelvo a repetir, amigos oyentes, y ellos decían, pero va a haber descenso, o va a haber ascenso, exacto amigo, ya lo dijo Agustín Lozano, que, que, que magnitud tienes, y que te puedes jugar un campeonato, si no hay un descenso, o va a haber ascenso, el problema es, que si se inicia, se va a iniciar el campeonato, y en el supuesto caso, y eso está por verse, porque no hay, más que todo, vamos con la Liga 1, la Liga 1, ya, como se dice, ya está, con lo verde, para que pueda reiniciarse, ahora lo que toca, es el tema logístico, el tema logístico, es que algunos clubes, no tienen los medios económicos, de repente, otros sí, de los que le están apoyando, lo que es los derechos de televisión, que siempre mensualmente ellos reciben, pero son cuatro equipos, que hasta el momento, ellos no tienen el derecho de transmisión, el Grau, State, Alianza Universidad, y el equipo de Yacuabamba, son equipos que no tienen, que ahora yo no sé, cómo se van a financiar, se decía el otro tema, que, como ya lo dijo Agustín, y salió en un medio económico, en el ángulo, diciendo, que él no había propuesto, que se juegue en Lima, fue decretado, por el ministro, como ha dicho, el Estado, que por la mejor comodidad, y los mejores ambientes, que tiene la infraestructura, más que todo, que hay hoteles, hay canchas para poder entrenar, los escenarios deportivos, que contamos con 4 o 5, ojo, y hay que ver, y ya lo dijo Benavides, que, si quiere comenzar, en 45 días, en 40 o 45 días, el reinicio del campeonato, ojo, hay que poner ya, desde ahora, mano a la obra, a lo que es el Estadio Nacional, ojo, que el Estadio Nacional, de repente, va a ser descartado, se le va a dar, el inicio de los trabajos, pero sí, para que será el inicio, de las eliminatorias, que serían, y hasta ahora, Comebol, se ha quedado en ese punto, que sigue, que la Comebol, se inicia el campeonato, en el mes de septiembre, no ha dicho otra cosa más, no ha habido ningún cambio, y que hasta por el momento, las eliminatorias, se jugarían, en septiembre, entonces, con la fecha, que realmente le tocaba, si no me equivoco, le tocaba Perú con Chile, en ese remix, o con Bolivia, algo así, no recuerdo muy bien, en la programación, y entonces, vemos ese tema, ahora, el Estadio del Monumental, está en malas condiciones, el Matute, es peor, y eso, ya se ha quemado el gras, se ha perdido, y necesita un resembrado urgente, y un resembrado, para resembrarlo, o de repente, amigos oyentes, traigan, como se dice, Champa, como hicieron, en el Ciencias a Flores, Mari Gorda, y eso, va a determinar, cuánto, dos semanas, si le dan el mantenimiento, del cuadro, y lo agilizan, o tres semanas, máximo, el tiempo que va a durar, este protocolo, de poder que, entre 40, a 45 días, estamos hablando, desde cuándo, desde, la primera semana de agosto, que puede reiniciarse, el campeonato, porque, ya, hoy estamos cinco, todavía no hay nada, no se va a dar luz verde, de cuándo, no se inician, ni unas pruebas, de algunos equipos, no sé qué están esperando, y como voy a repetir, hay equipos, que realmente no tienen, uno de ellos, el binacional, bueno, tiene derechos, tiene todo, pero ya lo dijo su presidente, que no, ha dado a entender, que no quiere, participar ya, en lo que es en la Liga 1, porque jugar en Lima, es una zona muy riesgosa, por lo todo, el foco infeccioso, que hay allá, y él estaba pidiendo, que se jugara, regional, puede ser Juliaca, donde espera, y los otros dicen, pues que, están dando, una ventaja, a los equipos capitalinos, porque si ustedes bien saben, el torneo apertura, quien iba puntero, uno de ellos, era un equipo de altura, como es el equipo, de la alianza, Universidad de Huánuco, el segundo, binacional, perdón, Ayacucho, era el segundo, tercero, era el binacional, cuarto, se metía universitario, quinto, Melgar, entonces, de los cinco, era, como se dice, equipo de altura, o menos universitario, y creo yo, que ellos también, piensan eso, ¿no? y jugar, dice, darle ventaja, a los equipos limeños, que no, van a jugar en su capital, no van a tener, esas alturas, que lo han tenido, entre las seis fechas, que tenía, estos equipos, que iban punteros, y no sé, la verdad, en qué va a quedar, porque si el equipo del binacional, el campeón, del año 2019, no participa, como dice el reglamento, será sancionado, será sancionado, definitiva, este equipo, por cinco años, no podría participar, en esto, y aparte, económicamente, otro, que también la Comebol, lo sancionaría, porque está participando, en lo que es, en el, el fútbol internacional, lo que es la Copa Libertadores, y otro, que tiene que devolver la plata, me imagino, de lo que ya la Comebol, le ha extendido en algo, en un porcentaje, de lo que, su derecho, que lo había ganado, y todo eso, y esperemos, que más adelante, que pueda pasar, amigos oyentes, porque esto, está trayendo mucha cola, y hablábamos, del inicio del campeonato, como va a manifestar, y se manifestaba, como iba a ser el descenso y el censo, otro dicen, si no hay Copa Perú, entonces van a clasificar, dos del torneo, de la segunda, no amigos, el caso que no puede, no se le puede, como se dice, tampoco premiar, a este, a esta liga dos, que por el motivo, si es que no hay Copa Perú, van a subir dos, no amigos, tenemos 20 equipos, y se había dicho, que en el año 2022, se iba a jugar, ya con 16 equipos, y este año, bajaban cuatro, en el 2020, en el 2021, bajaban cuatro más, y se iba a subir de dos, y ahí en el 2022, ya está, nos ha nivelado, con 16 equipos, a lo que, pide la, la Comebol, que iba de Perú, porque no estamos, hay que decirle, en capacidad de jugar 20 equipos, o más, o menos 18, entonces, que es lo que va a pasar, porque según el, la, el reglamento, que está estipulado, que tienen que bajar cuatro, y suben dos, ahora, como va a haber modificación, a lo que es el torneo, Clasura, que se va a jugar, en dos grupos, un grupo de par, y un grupo de impar, según como quede, la ubicación del torneo, apertura, entonces, vemos, y lo manifestó, Agustín Lozano, no lo digo yo, bajarían tres, bajarían tres, entonces, quedarían, ¿cuánto? De 20, van a quedar 17, y subiría, y si hay liga dos, subiría uno, para el próximo año, jugar con 18, se jugaría con 18, en el 2021, se juega el campeonato, bajan cuatro, como ya va a haber Copa Piro, el otro año, entonces, ahí suben dos, de cuatro, van a quedar en el 14, más los dos que suben, ahí llegaría 16, para el año 2022, jugar con los 16 equipos, pero eso es, lo estoy manifestando, eso es, si es, que se juega la liga uno, si se jugaba la liga uno, ahora lo otro, si no se juega la liga, perdón, la liga dos, si no se jugaba, si no se juega la liga dos, igual van a bajar dos, y quedaría el próximo año, si jugaría con 18 equipos, el próximo año, como ya va a haber liga dos, y va a haber Copa Perú, sube el campeón de la liga dos, y sube el campeón de la Copa Perú, y bajan cuatro, serían 14, más todo lo que suben, llegarían a 16, para el 2022, ese es, el panorama, el, que está presentando, Agustín Luzano, y yo lo veo bien, porque aquí tampoco, cuando vamos a llegar, que si se juega, la liga dos, la vamos allá, porque se juega la liga dos, y tiene 10 equipos, pues ojo, porque la liga dos tiene 10 equipos, se van a clasificar dos, no amigos, el panorama está así, está estipulado, y yo lo veo bien, lo veo bien, porque tampoco, no hay que venir, y hay que premiar a la liga dos, y que porque suban dos, porque no se juega la Copa Perú, entonces eso no va a ser así, si hay Copa, porque si hay liga dos, va a subir uno no más, y van a bajar tres, para jugar con 18, y el próximo año, si bajarían cuatro, y ahí sube uno de la liga uno, y uno de la Copa Perú, amigos, siguientes, pero ojo, si hay Copa Perú este año, si hay la posibilidad, que se juegue la Copa Perú, ahí si, van a bajar cuatro, y subirían dos, como estaba estipulado, uno de la liga dos, y otro el de la Copa Perú, pero lo veo imposible, así como van, y las diferencias que hay, para poder reiniciar este campeonato, de la liga uno, se está viendo así, miren el stay, miren a otro, y hasta ahora, amigos oyentes, ya cuánto llevamos, ya llevamos como ochenta y tantos días, de este estado de emergencia que tenemos, y no se ha manifestado en nada, hasta el momento Agustín Luzano, a lo que son los derechos de televisión, de estos cuatro equipos que están esperando, se manifestó en una ocasión, que decía que ya, que ya estaba listo, que todo esto, y nada, yo no sé qué está esperando, por ahí manifestaron, que dicen que había otra casa televisiva, que estaba con los derechos de transmisión, y yo no sé pues, qué más podrá esperar, nuestro presidente de la federación, don Agustín Luzano, para poder, y ojo, que ya ha habido un oficio que ha circulado, que el día lunes, va a haber una reunión, con los veinte equipos de la liga uno, para ver esto, de lo que será el reinicio, del campeonato, y más que todo, el reinicio de los entrenamientos, cómo va a ser, para poder llevar esto, y tener, vamos a ver, ese es el día lunes, a partir de, las once, por vía Zoom, y veremos, vamos a estar atentos, qué es lo que, pueda, qué podemos nosotros, tener, para el día lunes, vamos a ver, entrar en comunicación, con nuestro amigo, Percy Barías, desde la ciudad, de Talara, y como lo venía contando, eso es, amigos oyentes, y vamos a ver si, con Percy, también tiene, está tanto esto, cómo lo ve, este panorama, del torneo clasura, cómo se va a jugar, cómo lo va, y todo depende, después de la asamblea, de los presidentes, cómo ellos, tendrán, llevarán otra propuesta, cómo se pueda reiniciar, este campeonato, porque esa es la propuesta, que está presentando, la federación peruana de fútbol, y esperemos, que lo que, llegue a un buen acuerdo, con los presidentes, ojo, que ya lo dijo Agustín, que si no está, a otro presidente, podría, creo que hoy día, no tenemos, la buena comunicación, de poder, conversar, con nuestro amigo, José Luis, perdón, con Percy Barías, en Talara, y ver la, la, la cocina, de esto, de lo que uno, puede estar, viendo, porque de repente, si Manucci había presentado, una propuesta, de jugar regional, dejo a la zona norte, la sur, y la centro general, de Lima, Alianza Lima, había tenido, otra opción, y creo que estamos, con Percy, un ratito, que ya tenga aire, ya, creo, estamos en comunicación, vamos a entrar, hasta Talara, con nuestro amigo, Percy Barías, para darle, la muy, buenas horas, Percy, muy buenas horas, ¿cómo te va? ¿qué tal hablando? Muy buenas tardes, a todos, los oyentes, y como siempre, a tener a disposición, para, entregar, la información, de primera mano, esperando, que te encuentres, muy bien de salud, para todos, los oyentes, también, a través del departamento, de Lambayeque, en la familia, el mundo entero, un abrazo fuerte, a distancia, y hay que cuidarse, en estos momentos difíciles, mucho más morando. Así es, Percy, con el favor de Dios, vamos bien, como se dice, solamente lamentando, de algunos familiares, y amigos cercanos, que se están yendo, como se dice, por esta pandemia, que viene ocasionando, a nivel mundial. Sí, son difíciles, en los momentos, es increíble, poder, enterarnos, del fallecimiento, de muchos, muchos, muchas amistades, muchos conocidos, algunos familiares, también, pero que, hay que hacer, de frente a ellos. Estos momentos, son muy difíciles, los que estamos, atrapalizando, no solamente, en el país, sino en el mundo entero, y hay que, hacer fuerza, para, mantener, la resistencia, necesaria, y, como siempre, orando, para que, nuestros Dios Padre, pueda, mantenernos, con esa fuerza, necesaria, poder salir adelante, en estas circunstancias, difíciles, que, en el mundo entero. Así es, Percy, vamos a lo que, ya todos sabemos, de que, dieron luz verde, para lo que será, el inicio del campeonato, algunos equipos, como Alianza, no están de acuerdo, que se reinice, el torneo apertura, que se quede ahí, que se comience, con un formato nuevo, que, a los equipos, que habían quedado primero, como es la Alianza Universidad, se le autorizó, que tres puntos, al equipo que había segundo, como era el Ayacucho, dos puntos, y así hasta el tercero, con un punto, y ahora Agustín Lozano, dijo que no, se va a completar, las trece fechas, que quedaron, en el torneo apertura, y ahí se verá, que el torneo, plazura, sí tendrá un nuevo formato, de jugarse, en dos grupos de diez, de impar, y pares. Bien, este es un punto de vista, que, se va a entregar, y de repente, nosotros, nos hemos entendido, dentro de lo que es el fútbol, y es la pasión, que llevamos dentro, y es el trabajo, que tenemos, en esta parte, del periodismo deportivo, pero, yo le estoy de acuerdo, que, se juega el fútbol profesional, y de repente, coincido, con muchos especialistas, de la medicina, que esto, va a ser muy difícil, en cuanto a poder controlar, el contagio, dentro, de las instituciones deportivas, que van a tomar participación, en este torneo, pero, ese es el punto, mi manera de ver, esta situación, para mí, y para muchos entendidos, lo primero, es la salud, con tantas pruebas rápidas, o pruebas moleculares, que se les pueda hacer, va a ser muy difícil, controlar, a los jugadores, no en su totalidad, pero en un porcentaje, que podría ser letal, dentro de lo que es, el fútbol peruano, sin embargo, ya se dieron, los protocolos, ya se dieron, los vistos buenos, estos, por intereses, económicos, es que se va a jugar, el fútbol, en el Perú, y solamente, proyectados, en la Liga 1, el resto, no les interesa, ni la Liga 2, ni el fútbol amateur, porque no están, en condiciones, de poder jugarse, por la parte económica, aquí, hay intereses económicos, para que se juegue, el fútbol, en la Liga 1, situaciones televisivas, sponsors, y que tienen que sacar adelante, a, los equipos, del fútbol, de primera división, que se juegue, como se juegue, la situación es, de que se juegue, esa es la idea, de Agustín Rosario, y compañía, que se juegue, como se juegue, pero que se juegue, el Ministerio de Salud, yo he visto, bueno, el Instituto Federal, del Deporte, también, espero, que esta situación, no se desborde, en cuanto, comience primero, a darse, la situación, de entrenamientos, de los equipos, y luego, ya la oficialidad, de los partidos, de fútbol, pero creo, particularmente, me gusta el fútbol, me apasiona el fútbol, vivimos de ello, muchos de nosotros, usted también, pero creo, de la parte prioritaria, en estos momentos, es la salud, de todo un pueblo, imagínense ustedes, cómo se sentirán, los familiares, de los jugadores, si no es cierto, se da la posibilidad, de trabajo, pero la situación, de salud, es la prioridad, en estos momentos, de hace más rato, así es, se llama, y compartimos con ella, porque siempre nosotros, le hemos dicho, con nuestros colegas acá, que esto es un interés, si sabemos, cómo viene pasando, es lo que está manifestando, el presidente del Binacional, que no quiere jugar, lo que es la Liga 1, y más que todo, que se juegue en Lima, porque es una, es un foco infeccioso, que tiene mayormente, allá en la capital de Lima, lo que argumenta de ellos, es que, que Lima, si puede, un pedazo, para todas las instituciones, y que de repente, también pueden tener, la situación, en caso, de algún tipo de emergencia, para atender a los jugadores, pero yo creo, y vuelvo a reiterar, esta situación, es totalmente, fuera de todo contexto, que se reanuda el fútbol peruano, por el antojo, de un grupo de personas, por el interés económico, a mí me parece, algo, fuera de todo contexto, retero, pero, yo no sé por qué, el ministro de salud, y por qué, el instituto peruano del deporte, tiene unos vistos buenos, para el protocolo, de cada institución, va a jugar en contra, de los intereses, de algunos equipos, llamados chicos, entre comillas, y es más, el equipo grande, como ya se arriba, se opone, a que, se juegue, este tipo de campeonatos, teniendo en cuenta, que van en contra, también, de la situación económica, de cada club, pero, la situación, es que, al final, si se ha dado esto bueno, se va a jugar, vamos a ver, cómo empieza esto, imagínense usted, se van a dar, las pruebas moleculares, en cada institución, Dios no gira, no me voy en contra del fútbol, pero, imagínense usted, un equipo, que tiene, una cantidad reducida, de jugadores, 25, en su totalidad, y que 40, tenga, en el plantel completo, con técnicos y todo, y por ahí, la mitad de ellos, salga positivo, cómo va a afrontar, en los entrenamientos, cómo llegan al campeonato, son situaciones, que se podrían dar, que ojalá, no se vayan a dar, pero que creo, que han debido, de tomarse en cuenta, en cuanto, al primer, a la primera fase, de entrenamientos, cuando se le tomen las pruebas, moleculares, a cada uno, de los componentes, de las instituciones, no solo jugadores, sino también comandos técnicos, y algunos directivos, que van a tener, que van a tener, que van a tener, así es, Percy, y eso nos queda, mira lo que pasó, con este equipo, de la Copa Perú, del que dedicó San Román, de Juliaca, donde venía, pues un conocido, como es Juan Carlos Basalar, ahora terminó, sus 14 días, de cuarentena, le volvieron a sacar, otro examen, y volvió a dar positivo, y él salió a decir, que no tiene, ni un síntoma, no tiene fiebre, no tiene nada, se encuentra bien, y nuevamente, tiene que cumplir, 14 días más, para ver en eso, y como tú lo dices, qué pasaría, si alguno de los jugadores, tuvieran ese problema, o como tú dices, medio equipo, cómo podría resolver, su tema, ahora lo que pasa, mira, han habido jugadores, del UTC de Cajamarca, que han gastado en Lima, han regresado el día de ayer, a Cajamarca, para hacerse las pruebas, no sé qué, si este equipo, si sabe que se va a jugar en Lima, por qué, si tenía como más de medio equipo, en la capital de la república, por qué solamente, los que estaban en Cajamarca, que eran como cinco, por qué no fueron ellos a Lima, y estar allá, y no regresar, el resto de jugadores, que estaban en Lima, es que hay instituciones, que se les llaman profesionales, entre comillas, y que al final, esto, me parece, que lo han tomado, de una forma muy ligera, instituciones, ya lo dijo usted, UTC de Cajamarca, tiene medio equipo en la capital, no sé para qué, se arreglaba en Cajamarca, y la primera fase de entrenamiento, de los jugadores, van a ser individuales, individuales, o sea, va a tener que entrenar, cada uno, separado, y a través de, 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 mensajes, que van a dar, los comandos técnicos, no va a haber, va a haber un distanciamiento, de jugador a jugador, no va a ser grupal, esto recibe en la segunda fase, y de grupos de a seis, un grupo reducido, entonces, si uno va a la primera fase, se va a dar, en general el entrenamiento, de los jugadores, porque tuvieron que regresar, habría que, y hay una segunda fase, cuando el equipo, iba a trasladarse arriba, recién hacia la forma grupal, por eso es que, la situación, es bastante complicada, y ojalá, que se dé el control necesario, en cada institución, deportiva, son casos, realmente, impresionantes, pero una vez más, le repito, mi estimado Orlando, con el, respeto que se merecen, el fútbol, yo creo que debieron parar, lo hace rato, prioridad, y la salud, mi estimado Orlando. Exacto, y compartimos con tu idea, nosotros le hemos dicho, que aquí, como usted ya lo dijo, esto es más que todo, es algo de interés, los medios económicos, que pueden ingresar, de hecho la televisión, Spons y todo esto, y lo otro es, Percy, que hay cuatro equipos, que no tienen el derecho, de transmisión, como el Grau, a Stay, y a Fuabamba, y Alianza Universidad, ellos como van a poder, conseguirse, tener la logística, de poderse, trasladarse a Lima, según, salió Agustín Lozano, que está ayudando, a estos equipos, pero ya hace como 30 días, si no me equivoco, y más, porque llevamos más de 80 días, de estado de emergencia, y esto salió, como a los 15 días, cuando salió Agustín Lozano, y dijo, ya tengo avanzado, los derechos de transmisión, solamente falta una firma, y detalles, para que los clubes, puedan tener, su, el dinero, que les pueda dar, el derecho de transmisión, imagínate, ya cuántos días han pasado, y eso no lo puede solucionar, o que está traumando, don Agustín Lozano, porque se manifiesta, que de repente, hay otra casa televisiva, lo escuché, hace algunos días atrás, Arturo Ríos, es el presidente, del grado de Piura, y es uno de los equipos, que tengo, en el problema, de los derechos televisivos, entonces, son 40, 42 personas, que tendrían que viajar, a la capital de la república, situaciones de hotel, de alimentación, imagínate, este todo una generación, en su desembolso, de dinero, bastante fuerte, y sin esfuerzo, y sin esfuerzo, de derechos televisivos, aunque, Agustín Lozano, como lo dice usted, le ha prometido, que, de todas maneras, ellos van a tener, el derecho de transmisión, porque los contratos, los firman Agustín Lozano, eso no lo que está esperando, Bravo, si no tuvieran, el apoyo, de la Federación Peruana, de Fútbol, en cuanto, al pago, de hoteles, en la comida, o no tuvieran, la posibilidad, de un contrato, con un, un sponsor televisivo, claro, definitivamente, no tendría, eh, posibilidades económicas, de poder participar, en este campeonato, que, eh, se ha venido, son las declaraciones, de Astero Ríos, vamos a ver, de Astero Ríos, ya son muchos días, y aún no da posibilidades, de poder solucionar, este tema, en cuanto, a contrataciones, de estos equipos, que aún no han hecho, con las cadenas, preventivas, así, eh, Percy, imagínate, son cuatro equipos, y que si no, se llega a esta solución, que va a ser, la Federación Peruana, porque Agustín, sale a decir, que yo lo voy a apoyar, Agustín, Gozano ha dicho, yo le voy a buscar, el campo, donde van a entrenar, o, donde el equipo, realmente se sienta adecuado, en cual distrito, que pueda tener, que siempre esté el hotel, y el campo cerca, entonces, creo yo que, y como tú lo dices, y si va a ser así, con estos equipos, serían como cuatro meses, si no me equivoco, que van a estar en Lima, sería un gasto enorme, que tienen que gastar otros equipos, y usted cree, que la Federación, pueda cubrir, todos estos gastos, es un futuro incierto, en cuanto a este torneo, ahora, la situación, en el otro lado, de los jugadores, cuando terminan su entrenamiento, allá dentro del campo de juego, va a haber un control riguroso, eso, hay que durarlo, pero una vez que los jugadores, se vayan a sus respectivos caras, de repente, nadie sabe lo de nadie, y conocemos la endociclacia, del futbolista peruano, reitero, no todos, sino, que hay algún, ciertos sectores, que les gusta la paranda, que les gusta la diversión, y por ahí, el nivel de contagio, es mucho mayor, en cuanto a las posibilidades, que se puedan dar, imagínense, un jugador contagiado, en los primeros días, con esta famosa prueba rápida, que no arroja, un resultado positivo, no tiene sentido dentro, podría contagiar, al resto de sus compañeros, por eso es que, la situación, es bastante, bastante laótica, con respecto, al inicio, de este campeonato, no estoy en contra del fútbol, porque, me gusta el fútbol, pero, lo que tienes que tener en cuenta, es la salud, y si el ministro de salud, se da el visto bueno, para que el campeonato, permanece, tendrá sus razones, yo no sé, no lo, no lo comprendo, no lo entiendo, pero, en el final, se va a jugar el campeonato, y ojalá, y Dios no quiera, esto, es el caso, del control, de la federación peruana, y del propio ministerio de salud, así es Percy, y eso, como tú lo dices, va a crear una responsabilidad, si esto pueda pasar, como tú lo voy a repetir, que Dios no pase esto, que se puedan infectar, de repente uno, y pueda contagiar a los demás, lo otro, sí Percy, estoy en una duda, sabemos, que Edwin Oviedo, está preso, por presión preventiva, por 18 meses, él fue presado, el año pasado, se llama, perdón, el 2018, y ya, en junio, en este mes de junio, él termina su proceso, si es que no le sigue, le abre más proceso, y queda estancado, él regresaría, a tomar el mando, de la federación, debe ser así, debe ser así, si queda liberado, por situaciones, que se dan, dentro de las leyes peruanas, y sale libre, debería, retomar, sus funciones, dentro, de lo que es la federación, peruana de fútbol, teniendo en cuenta, que aún no hay un registro, dentro de sonar, en cuanto a las funciones, de Agustín Ozanos, eso ya, tendrán que planificarlo, los medios, en cuanto a abogados, con respecto a las funciones, que podría tener, nuevamente, este señor, que está detenido, y que podría, darse la posibilidad, de que salga, liberado, en cualquier momento, de presión. Exacto, en cualquier momento, si no me equivoco, entre 25 y 30 de junio, él debe estar ya liberado, si es que, la justicia peruana, no le sigue ampliando, como se llama, la prevención, él va, porque mayormente, él nunca renunció, a la federación peruana de fútbol, y Agustín Lozano, como todos lo sabemos, él está encargado, de la presidencia, de la federación. Por supuesto, si sale, si sale, de prisión, definitivamente, tendrá que volver, a ocupar, el puesto de presidente, de la federación peruana, de fútbol, es algo que, su salida, de prisión, sea, dentro, de, en reglamento, que tendrá que cumplir, una día, el no cumplimiento, de, su cargo, dentro de la federación, peruana de fútbol, pero que creo, que, de repente, estoy especulando, en esta situación, teniendo en cuenta, que esto, tendría que haber, una forma, legal, en cuanto a abogados, pero, entendiendo, de lo poco, es que, tendría que volver, a ocupar, sus funciones, como presidente, de la federación, peruana de fútbol. Así es, Percy, y eso también, conversado con los muchachos, a mi colega, y yo le decía, que él, si no hay más proceso, él va a regresar, porque nunca renunció, y todo esto, y qué pasaría, Percy, o qué nos puede venir, por tu cabeza, o la mía, se llama, qué medidas tomaría él, si regresa nuevamente, al mando de la federación, y con todo esto, lo que viene pasando. Yo creo que, debería continuar, lo que ya está, establecido, ¿no? Porque, no creo que se vaya a tirar, a esta, no va a tener, el respaldo, el diario, por parte, de quienes han dado, el protocolo respectivo, si ya se ha hecho, se ha generado gastos, tremendos, en cuanto a, los equipos de fútbol, y en cuanto a la misma Federación Peruana de Fútbol, de darse el caso, lo bueno es posible, creo que, que va a servir, rigurosamente, los protocolos, la Federación Peruana, la Federación Peruana, el Vista, y el Instituto Peruana del Deporte, en cuanto a esto, del campeonato, de repente, podrá cambiarlo, conforme pasen los días, conforme pase el torneo, de los famosos, torneos, las aperturas, las aperturas, las aperturas, darle otra modalidad, pero que creo, que, sin tener que equivocarme, y que, si es que será la posibilidad, de esta salida, y que vuelva a retomar el cargo, como el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tendrá que seguir, los lineamientos ya traslados. Exacto, Percy, y lo otro, un poquito retrocediendo, a lo que todos sabíamos, que Comebol, había castigado, había sancionado a Agustín Lozano, con esto de las reventas, de las entradas, de las eliminatorias, del Mundial Rusia 2018, no sé si tú te has enterado, hay un programa, que se emite todos los días, en la noche, por las redes sociales, donde tiene toda la documentación, y toda la investigación, donde sale Agustín Lozano, que él, es como se llama, tiene este delito de las reventas, y también, juntamente con Villán, es una investigación, que, una cosa es verlo, y una cosa, como se dice, es que te lo lea, o que te lo cuente, que como estas investigaciones, no la han hecho, y sale, en qué momento, a qué hora, cómo lo han hecho, donde está Agustín Lozano, y no son ni 10, ni 20, ni 30, ni sin entrada, son 400 entradas, que ese tiempo, costaba, en el lado norte, costaba, o occidente, costaba como 60, 70, revendiéndolo a 120, y todo eso. Bueno, la verdad, es que, me coges, me coges, la esquina, la grande de la esquina, como se dice, previamente, no estoy enterado, mucho, de este tema, si salió, un, un, un reportaje, con respecto, a la reventa de entrada, salió la FIFA, aplicándole una sanción, a Agustín Lozano, sacó un comunicado, dando a conocer, lo mismo, pero, que de ahí, no más, sería, ingresar a un tema, que actualmente desconozco, pero, de ser las cosas, tal cual, usted las está, mencionando, y que se ha propagado, a través de una radio, o de una, comunicación, en redes sociales, es, por ahí, digno de tomar en cuenta, teniendo la documentación, probatoria, de que, eh, está muy inmerso, dentro, de la reventa, de estas entradas, para, los partidos, de eliminatoria, exacto, Percy, te voy a mandar el link, de esto, para que veas, porque, yo he visto, y hay con documentos, ah, hayan mostrado los documentos, hay fotos, en el momento, que se hace la transacción, hay fotos, que, que cuando el personaje, lleva las entradas, se le cae, y se le ven como abanico, es una investigación, así, miniciosa, que si tú lo crees, que creo que el que le ha estado siguiendo, ha tenido cámaras, hasta por los lentes, si ha tenido, por la camisa, no sé, para poder tomar esa foto, hay hasta DNI, y en culpa, en todo momento, Agustín Lozano, yo sé, que si esta investigación, esta investigación que tiene, este medio deportivo, si no ha llegado a la FIFA, a la Comebol, entonces, como, como han sancionado, Agustín Lozano, porque si llegara este documento, no tiene ni para contar, Agustín, seguro, seguro, pero, hay interés creados, dentro, de estos organismos internacionales, y entre ellos, déjame decirle, podría darse la posibilidad, de incumplimientos, si yo voy a sancionar, a un representante, de la Federación Peruana de Fútbol, al máximo representante, a través de FIFA, se van a tener, una serie de situaciones, de repente, han llegado documentación, a la FIFA, qué sé yo, podría darse la posibilidad, sin embargo, ya, me está diciendo, que hay una nueva documentación, que tendría, en todo caso, ofrecerse a la denuncia, nuevamente, para que, se inicie, un nuevo proceso, investigatorio, en cuanto al mandatón, de la Federación Peruana de Fútbol, exacto, porque ahí está involucrado, no sé si Millán, creo que es el presidente, de la departamental de Tumbes, ¿no? De Tumbes, sí, de Senado Millán, de Senado Millán, imagínate, ¿no? y, lo que pasa, y ellos tienen una documentación, ayer, escuché nuevamente, sacaron otra parte, otra documentación, que les ha llegado, el día de hoy, van a emitir, porque tienen otra segunda parte, de documentación, que ellos están sacando, porque ellos tienen documentación, no es que lo están hablando, están mostrando la documentación, a lo que es las redes sociales, todo eso, imagínate, investigado, no ha llegado a la mano, de la FIFA o Comebol, entonces, yo no sé cómo sancionaron, Agustín Ozan, porque la sacaba barata, esa sanción, recontra barata, seguramente basado, en el reportaje, que salió a través, de los medios, de comunicación nacionales, en la televisión, específicamente, de esta denuncia, y, me respete a algunos, otros medios probatorios, pero, que la fue, eh, pidecita, como se dice, ¿no? a la sanción, interpuesta, al mandador, de la Federación Peruana de Fútbol, de Agustín Ozan. Ojalá, que si la situación amerita, alguna denuncia, eh, se realice, a través de este medio, que es, de todas las pruebas necesarias, para que llegue, todo el peso, de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, hacia Agustín Ozan, teniendo en cuenta, la posibilidad, de un delito cometido, contra, los, eh, intereses, del fútbol peruano, el tipo. Así es, Percy, y ojalá, pues, con eso, porque, es algo sorprendente, ¿no? Que ahora salgan, evidencias, que hay, fotos, y todo eso, de lo que, se manejan, de los revendones, porque hay como, cinco o seis personajes, y está en la foto, hasta DNI han tomado fotos, por eso te digo, que, la persona que ha estado, con esta investigación, ha estado presente ahí, con una cámara, como dice, minutia, como se llama, en el bolsillo, o en qué parte de tu cuerpo, para poder tomar esas fotos, que han salido bien, ¿no? Y lo otro, Percy, como te voy a manifestar, que ojalá, como vamos a esperar, que lo que va a determinar, hay una reunión, a partir del día lunes, ocho, virtual, entre el presidente, Agustín Lozano, y los veinte presidentes, de la liga uno, para ver, cómo se va a dar, a lo que es el reinicio, de la primera fase, como dice, de entrenamiento, eso es lo que van a acordar, y de repente, por ahí, cualquier club, lleve cualquier propuesta, y diga, esto, queremos que se juegue así, o no. Este es una situación, muy incómoda, muy difícil, hay clubes, definitivamente, que no la están pasando, bien, económicamente, han hecho reducciones de sueldo, a sus jugadores, y ahora, con estos gastos, extras, que se pueden realizar, no van a tener acceso, a lo que es una taquilla, porque se va a jugar, sin público, entonces, la posibilidad económica, de ingresos, hacia la institución, se ven armados, vamos a ver, y a esperar, lo que puede hacer, esta reunión, a partir de la próxima semana, con los representantes, de las instituciones, que van a tomar parte, en esta Liga 1, y ver qué tipo, de propuesta, presenta cada club, teniendo en cuenta, sobre todo, estos cuatro equipos, que no tienen sponsor, y qué será la posibilidad, dentro de ellos, que puedan desaltar, del campeonato, de la Liga 1, decir, que a usted, no se nos, no le da una solución, a su tema, álgido, de lo que es la economía, de estas instituciones, que no tienen sponsor, en los derechos, de televisión, si no los van a tener, va a ser muy difícil, para ellos, y me imagino, a pensar, que podrían desertar, del campeonato, bajo, algún estado, Así es, y de que tú dices, que desertar, y no participen, eso sí, que tendría, una sanción económica, por medio de la federación, ¿no? Pero, la situación de emergencia, el estado de emergencia, les puede permitir ello, seguro, porque si no tengo, los medios económicos, suficientes, para poder afrontar, un campeonato, estar no sé cuánto tiempo, en la cárcel, más de, 40 personas, a mi cargo, no tener la posibilidad, de un tipo de ingreso, hacia la raja del club, es imposible, que se pueda sostener, un equipo, entonces, estamos en un estado, de emergencia, de salud, y le da la posibilidad, a la institución, a poder decir, un momentito, yo no voy, porque los medios, si no me dan, para hacerlo, no puedo estar yo, tanto tiempo, con 45 personas, a mi cargo, alimentando, y hospedando, y por ahí, la situación, de compra de medicina, imagínese, son 45, por lo menos, de una, de una delegación, que va a viajar hacia Lima, que va a estar en un hotel, todo se, resayuna, almuerzo y llena, la movilidad, y la movilidad también, y la movilidad, verse también, de todos los días, de ir y venir, en el mes de julio, debe estar, muy aperturando, los vuelos, tradicionales, por ahí, va a haber, una posibilidad, de viajar, en las relaciones, pero, yo creo, definitivamente, que esto, es algo difícil, lo que esperamos, por el fin del fútbol, para adelante, sin embargo, el tema de la relación, es que esto, de no parar, que esto, de no detenerse, por la seguridad, de todas las delegaciones, de los árbitros, de quienes van a, 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 fecha a fecha, el campeonato del fútbol de la Liga 1, todos ellos van a correr riesgos, eso, en definitiva, todos ellos van a correr riesgos, en cuanto se vaya a dar un partido, de fútbol, y ahí está el gran problema, para mí, y para muchos, creo que la prioridad, debe ser la salud, en estos momentos, los órganos. Así es, Percy, y ojalá, pues, que tengamos alguna información, tú allá en Piura, con el Atlético Grado, lo que es lo que se manifieste, el presidente, y todo eso, Percy, algo más que tienes que aclarar. Personalmente, como siempre, estar a tener a disposición, saludar a todo el departamento, de la Mayeque, conocemos la información, por las informaciones, que recibimos, nosotros, estamos también en Agulla, necesitamos mucho, que en la provincia de Talara, no son las cifras reales, las que maneja Liesa, las que maneja el Mincha, la situación, es difícil, porque está pasando, específicamente, la provincia de Talara, y la región Piura. Se habla, de, 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 fallecidos, aquí, solamente, en la provincia de Talara, sin embargo, hasta el momento, se van contabilizando, más de 400 fallecidos, en lo que es el COVID, solamente, en el distrito, de París, si no tienen ustedes cifras, que realmente nos preocupa, son 250 contagiados, los que habla, en, en, en la dirección regional de salud, sin embargo, son mucho más, la cifra, se desborda, los 500, los 200, y hay, muchas personas, que no han sintomáticas, y que no han sido, eh, pasadas por una prueba rápida, y que también, se da la posibilidad, de un contagio, esto está, eh, de un lado, colapsado, nuestros, nuestros hospitales de salud, atienden, al diario, a 100 pacientes, y la cosa, se complica, imagínense ustedes, en, en, en hospitales de salud, solamente utilizaban, nueve valores de oxígeno, y una semana, antes de la pandemia, hoy, se necesitan, mínimo, 100 balones diarios, para poder, tener atención, a los pacientes, de COVID, esto, está descontrolado, esto está desbordado, ya en Mincha, no tiene cifras, reales, de lo que se, se está dando, dentro de la provincia de Talara, solamente, me queda, eh, usar, utilizar su medio, para llegar a toda, a todo el Perú, a todo el mundo, y pedirle, el, el apoyo necesario, al gobierno central, porque la región Piura, sigue estando, en un estado, de calamidad, mi estimado, cobrado, así es, Persis, no solamente, allá, si tú sabes, he visto, Lambayí, que sigue lo mismo, aparte, que ahora el oxígeno, se está acabando, y si alguien tiene, lo está vendiendo muy caro, que la gente no tiene, no tiene, y creo yo, que se están aprovechando, mucho, de este, como se llama, de esta química, como es el oxígeno, para poderlo vender, si, lo mismo ocurre, imagínense ustedes, tenemos una resinería, que se ha invertido, más de 5 mil millones de dólares, y no podemos tener, una planta de oxígeno, un hospital precario, de salud, solamente, nos contamos, con dos centros, de salud de Minza, centros de salud, acá, en la parte baja, de Talara, y hay una, en Talara Alca, y no tenemos más, ahí no hospitalizan, la restricción, está tremenda, colapsado, el hospital de salud, las promesas, se la reciben, un balón de oxígeno, acá, en la ciudad, de Talara, en toda la región, de 5 mil, 6 mil, 7 mil soles, estamos volando, cuando en Piura, venden, 10 soles, centímetros, o metros cúbicos, perdón, de oxígeno, acá en Talara, lo encontramos, por eso, es la manera de amarre, a este tipo de personas, que están lucrando, con la vida, la salud, de todo un pueblo, lo encontramos, a 70, 80 soles, el metro cúbico, es increíble, los precios, exorbitantes, y si no tienes dinero, definitivamente, la situación de Dios, y si no tienes dinero, su familia se muere, así, es la cruda realidad, que está atravesando, la región plura, si no tienes dinero, su familia se muere, y a veces, y el dinero, te sirve, porque no encuentras, tienes el dinero en la mano, buscas el oxígeno, y no lo encuentras, esta es la real situación, me estoy ahorrando, pero como siempre, con la bendición de Dios, y con el cuidado, que tiene que tener uno, y tenemos como siempre, a su entera disposición, para cualquier llamado, un saludo especial, para todo el departamento, de Gran Valle, que para el Perú y el mundo entero, y estaremos como siempre, atentos a su llamado. Muchas gracias, Percy, por estos minutos, que nos has dado, de poder comentar algo, de lo que viene pasando, el deporte, la salud, de toda esta pandemia, un saludo también, allá para Jorge Martínez, en Talara, y todo, pues si vamos a estar, en comunicación, en cualquier momento, Percy, diciértelo mejor, allá para ti, y a toda tu familia. Un saludo para ti, cuídense mucho, bendiciones, hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, Percy, muchas gracias. Bueno, fueron las palabras, de nuestro amigo, Percy Barías, desde la ciudad de Talara, como ya lo escucharon, su opinión de él, lo ha manifestado, que, él no está de acuerdo, a lo que es el reinicio, del campeonato, vamos a ver, dice, Quispe Casusol, que nos dice, hola muchachos, saludos para Garra Deportiva, saludos a toda la gente, pelotera, de Milambayeque, de la calle Grau, Mancojapa, Villarreal, San Martín, un abrazo, y fuerza, Lambayeque, de esta, salimos todos, exactamente, de esta, vamos a salir todos, si Dios quiere, todo eso, como ya lo dijo, Percy, es uno de los grandes, comentaristas deportivos, en la ciudad de Talara, con harta experiencia, como se dice, y él, pues su opinión de él, la respetamos, respetamos toda la opinión, de cualquiera, de nuestros oyentes, de repente, que nos puedan dejar, que sí, si se puede activar el fútbol, o no, también, y todo depende, y como él ya lo dijo, primero, está la salud, y esto es importante, se juega, muchos intereses, si es verdad, se juega, muchos intereses, que esto se pueda, reiniciar, lo que es la Copa Perú, perdón, la Liga 1, que los derechos de transmisión, los sponsors, que le puede llegar a la federación, y todo esto, y creo yo que, ojalá, como ella lo ha dicho, y nosotros no siempre hablamos, también hemos dicho, ojalá que esto no llegue a más, que esto, que lo que se va a dar inicio, los protocolos, que se va a llegar, según como la fase, lo ha determinado, que el jugador va a entrenar individualmente, por varios días, que se le va a sacar las pruebas moleculares, de que cuando vaya nuevamente un conjunto, ya cuando hagan trabajo de 4, 5, 6, se le va a seguir tomando, y que tiene que llegar a un 100%, como se dice, limpio, sin ningún contagio, cuando ya tengan que entrenar en grupal, y cuando se dé el salto, a lo que se da el inicio, de este campeonato, de la Liga 1, a lo que es el torneo apertura, ojalá, que esto vaya bien, pero como voy a repetir, la logística, es un poco que nos da, como se dice ahí, haciendo el equilibrio, porque todos los clubes, ya lo dijo, Pede Persi, Grau no tiene plata, el Stey no tiene plata, el equipo del, de Yacuabama, un equipo de la mina, y lo dijo su presidente Saavedra, no está produciendo la mina, y no tenemos ingreso, si se va a la Liga 1, porque ellos no quieren participar tampoco, pero puso dos opciones, dijo, yo no quiero, que la Liga 1, se reactive, que quede ahí, hasta el próximo año, pero si los clubes, la mayoría dice que sí, que tengo que hacer, a subirme, como se dice, al carro, y decir, sí, que vaya la Liga 1, entonces creo yo, que ahí, ahí tenemos, se dice, se contradice, porque él debe ponerse en oposición, y ya lo dijo Persi, en este estado de emergencia, la federación no te puede obligar, pero yo no sé, qué pasará por Agustín Lozano, porque escuchaba yo en otros medios, y conversando, y debatía, porque eso también, lo tengo en duda, que, si no participa Binacional, va a ser sancionado, ahora, Persi, tiene otro parecer, otra opinión, y dice, no, no puede ser sancionado, porque estamos en un estado de emergencia, y ellos se pueden amparar, uno, no tienen esponso, no tienen los medios económicos, para poder sustituir, más de tres o cuatro meses en Lima, tienes que pagar cancha, no te la van a dar gratis, tienes que pagar hospedaje, tienes que pagar comida, tienes que pagar, como tener una movilidad, como se dice, diarias, que son de ida y vuelta, donde tienes que trasladarte, hasta donde tienes que ir a entrenar, porque, obvio, está bien que diga Agustín Lozano, que donde tú te hospedes, tienes que tener un campo cercano, de repente, si vas a tener a dos, tres, cuatro cuadras, no vas a ir caminando, me imagino, no, bueno, no lo sé, o puedes tener, tienes que tener una custer, que te pueda trasladar, hasta el ingreso del campo, y volverte a traer, no te puedes, como se dice, en la fase uno, como dice, no te puede, el jugador no puede lucharse, el jugador tiene que ya salir con su ropa, de implementos deportivos, tomar los protocolos, cuando llegue al campo de juego, para lo que ellos van a entrenar, bueno, eso es a lo que, ya cuando sean en la fase dos, donde ya hay como dos, donde hay de cuatro a seis, que ya pueden entrenar, pero sí tomando, las medidas reglamentarias, de un metro a dos metros, en la fase cero, el jugador es individual, tiene que hacer ese ejercicio, y todo eso, pero también tiene que hacer lo mismo, y como lo digo yo, si medio equipo, como diez jugadores, creo que tenía, UTC de Cajamarca en Lima, y ya regresaron a, a Cajamarca, entonces, yo no sé, qué se va a venir más, o qué es lo que tiene, cuáles serán sus propuestas, de algunos presidentes, de los veinte presidentes, que van a estar el día lunes, en esta reunión virtual, ojalá que se salga algo bueno, vamos a estar, con ser atentos, que es lo que pueda pasar, y todo esto, amigos oyentes, ¿no? y, y ver, todo eso, tenemos un saludo, también nos deja, nuestro amigo, Marco Enrique Vázquez, las condolencias, por el fallecimiento de Nino, que en paz descanse, saludos a todos, gracias, el popular Cañón, nos dice, pues, profesor Vicente, creo que la federación, debe de correr, con los gastos, administrativos, de los clubes, provincianos, ¿estás? eso es lo que estábamos diciendo, pero también hasta dónde, imagínense, si solamente tenemos, creo que son trece, si no me equivoco, tres equipos provincianos, solamente siete de la capital, a ver, tenemos, Alianza, tenemos la U, tenemos a Cristal, Municipal, Cantolao, San Martín, Boys, ¿qué más? nadie más, ahí está, son siete, pues no es, son siete equipos limeños, que ellos tienen su, su concentración, tienen su, ¿cómo se dice? su estadía, donde pueden ir, porque yo creo que no van a tener, tanto inconveniente, de utilizar hotel, lo que sí, son los diez, los trece equipos, que van a llegar, a Lima, y son de la provincia, los trece equipos, entonces, como lo decía, no con Persi, tendrá la suficiente, eh, plata, o la capacidad, Agustín Lozano, para poder, darle, y, solventar los gastos, de estos trece equipos, bueno, creo que trece no va a ser, porque ahí va a estar el derecho, de la televisión, pero tampoco, no le va a alcanzar, me imagino, ¿no? que toda, aparte que no va a haber, el gasto fuerte es, de los provincianos, en la cancha, que por ahí se manifestaba, que Agustín Lozano, lo puede concretar, o lo puede pagar él, bueno, desmontemos eso, pero, el gasto de hotel, la alimentación, son tres alimentaciones, más el ir y venir, del hotel, hacia el campo, imagínense, son como más de tres, cuatro meses, que van a estar allá, ¿no? aparte se va a jugar sin público, no va a haber ingreso, y usted cree, que a un sponsor, va a estar, bueno, aparte de la televisión, otro va a decir, ¿sabe qué? Toma, te voy a ver tanto, si yo no estoy produciendo, si ya lo dijo, se llama Hernán Saavedra, el presidente de, Jacobama, no tengo plata, no tenemos, porque la mía, no está trabajando, y no está produciendo, y no podemos exigirle, igual le ha pasado, al equipo de Manucci, sus esposos, que ha tenido, les ha mandado una carta, diciéndole que hasta ahí, no más que quede, porque ellos no están produciendo, y no tienen como solventar, o cumplir, con ese tema, de darles el dinero, imagínese, entonces, y lo otro, esperemos, porque Agustino Sano, ya salga, y decir, ¿cómo se llama aquí? porque ya, nos viene diciendo, que ya, que ya están avanzados, los derechos de transmisión, que los clubes, y esto, porque sabemos, que le están dando, le están dando plata, a estos equipos, de los cuatro equipos, que no tienen, de hecho tradición, como un préstamo, en el momento, que ya, se formalice, el derecho de televisión, bueno, Agustino Sano, va a decir, ¿sabes qué muchacho? Yo le di tanto, y esto es lo que tengo que descontarle, obvio que de repente, no va a ser, a un 100%, pero tendrá que descontarle, por partes, hasta que llegue el límite, hasta donde él les prestó, y cuánto les prestó dinero, entonces esperemos, porque dice que hay otra casa televisiva, que de repente, les va a dar más, por estos cuatro equipos, y esperar, que realmente, pueda estar pasando, de aquí, al día lunes, que vamos a tener, que nos puede despejar más, de todo esto, amigos oyentes, ¿no? Bueno, hemos querido, conversar también, con José Luis Chayán de la Cruz, no se ha podido, digamos, quedó pactado, como a la once, once y media, bueno, no se ha podido, amigos oyentes, cuando son exactamente, diez, para la una, doce y cincuenta, agradecerle, a nuestra, a nuestra, gente, como es, amigos, si ustedes desean tener, eh, algún implemento deportivo, de vestir, o también, revisite a Chocuito García, venta de ropa deportiva, llamar al teléfono, nueve, cincuenta, nueve, ochenta y cinco, cincuenta y dos, doce, treinta y tres, le repito el número, ustedes pueden hacerlo, con la amplia confianza, y la responsabilidad, de cualquier parte, usted, puede ser de Mimolima, de Lambayeque, de Trujillo, de cualquier parte, de nuestro territorio nacional, él, con toda esa responsabilidad, le hace, el servicio, ya, hemos tenido contacto, con algunos, amigos, fuseladores, que han hecho la compra, y les ha llegado, el producto, en buenas condiciones, de nuestro amigo, Chocuito García, venta de ropa deportiva, llámenos, al teléfono, nueve, ochenta y cinco, cincuenta y dos, doce, treinta y tres, amigos oyentes, nos vamos, nos vamos, amigos oyentes, ya será, hasta el día lunes, vamos a ver el día lunes, si, tenemos, algunos, de nuestros invitados, el día de hoy, no se pudo, y antes de irme, mandar un, bueno, el día de ayer, estuvo de, onomático, nuestro amigo, un, colega, allá en las, en la ciudad de, de Talara, como es, Jorge Martínez, estuvo de cumpleaños, el día de ayer, desde aquí, puede mandarle, un fuerte abrazo, sabemos que, no se puede celebrar, pero él, de, desearle, que le haya pasado, en unión, de toda su familia, para nuestro amigo, Jorge Martínez, de su deporte total, un programa deportivo, deporte total, y activador, total, que le entrega, juntamente, con nuestro amigo, Percy Marías, allá en Talara, y también, para la señora, Marleni Quevedo, el día de ayer, estuvo de cumpleaños, y el día de mañana, también, uno de nuestros oyentes, como es, Julio Mendoza, y Miguel Hidrogo, están cumpliendo, de año, el día de mañana, desde aquí, pues, le mandamos, los fuertes, abrazos, y las energías, para que ellos, puedan estar bien, de salud, lo más importante, y que se cuiden, para ti, Jorge, desde Talara, mi gran amigo, a lo que es en esto, del deporte, ojalá que, tengamos la oportunidad, de nuevamente, reencontrarnos, juntamente, con Percy Marías, viviendo las vivencias, y, contando, a ras de un campo deportivo, y todo eso, y para todo, para la señora, Marleni, para nuestro, se llama, oyente, como es Julio Mendoza, y Miguel Hidrogo, que el día de mañana, están cumpliendo, un año más de vida, amigos oyentes, el día de hoy, nos vamos, y ojalá, pues, que amigos oyentes, como ya los dije, hay que, hay que cuidarse, y a todo eso, y amigos oyentes, y antes de irme, a todos nuestros oyentes, que nos escucharon, les digo, a partir de, las seis de la tarde, pueden conectarse, a lo que es la página, de la iglesia, San Pedro de Lambayeque, donde, se estará, emitiendo virtual, la misa, desde hoy día, nueve días de misa, va a haber, para nuestro dirigente, que en paz descanse, como es Gerdin, Verdanino Zapata Mesta, del día de hoy, seis de la tarde, amigos oyentes, vamos nosotros, a enlazar eso, por garra deportiva, nos pueden copiar, nos pueden compartir, para que ustedes gocen, de estos nueve días, de misa, que se le va a hacer, a nuestro, amigo, que ya se fue, como se dice, al lado de nuestro señor, con su camiseta, roja y blanca, de su querido, José Galve, Henry, Verdanino Zapata Mesta, amigos oyentes, hoy día, a partir de las seis de la tarde, se comenzará, a hacerle su rezo, virtual, su misita, como se dice, y ustedes, lo podrán escuchar, por nuestra página, de garra deportiva, amigos oyentes, nos vemos, y tiempo de juego, también nos está manifestando, garra deportiva, y tiempo de juego, estará pues los nueve días, para hacer, esta misa, de nuestro desaparecido, que en paz descanse, Henry, Verdanino Zapata Mesta, que ya estás, al lado del señor, descansando, como se dice, de todo esto, amigos oyentes, hoy día, nos vamos, será, hasta el día lunes, Dios mediante, que nos tenga con salud, con, fuerza, para seguir viviendo, y salir de todo esto, y para todas nuestras amistades, nuevas amistades, seguidores, síganse uniendo, compartan la transmisión, que se vienen muchas cosas más, la otra semana, ya entramos, semana de aniversario, entramos con semana de aniversario, y estamos haciendo algunas coordinaciones, de repente, de tener algunos regalos, para poder sortear, en nuestro programa, al menos uno o dos, pero al menos, para que nuestro público, y en que el que tenga suerte, comparta la transmisión, los que comparten la transmisión, estarán entrando, al sorteo, a partir, del viernes, porque el día viernes, es nuestro día, de aniversario, y el día tres, del día tres, de junio, habíamos cumplido, cuatro meses, en el ámbito, como se dice, de este año, de nuestros amigos, integrantes, como es, Carlos Zapata, Miguel Ángel, son ellos, los que iniciaron, el tres de febrero, el inicio de este año, de un nuevo proyecto, que se venía, fueron ellos los que hicieron, y el día viernes, perdón, el día lunes, estaban cumpliendo, de aniversario, cuatro meses, de aniversario, no, cinco, cinco meses, de aniversario, de, cuando se le dieron al aire, ellos por radio, OK, el 88.3, de la FM, cinco meses exactamente, ya el día lunes, estarán acá con nosotros, y ojalá, vamos a hacer, todas las coordinaciones, coordinar, con algunos que, y yo estaba diciendo, porque, estábamos coordinando, con algunos personajes, y me manifestaban, que de repente, lo que el apoyo, que estábamos pidiendo, era para jaranear, para tomar, divertir, no señores amigos oyentes, si nosotros estamos pidiendo, alguna colaboración, es para comprar algo, y hacer un sorteo, como se llama, de entre todos nuestros amigos oyentes, que nos siguen siempre en la página, por este aniversario, de garra deportiva, no es para jaranear, no es para tomar, es para de repente, comprar algo, comprar una pequeña canasta de víver, para poder sortear, y por todo lo que nos viene pasando, amigos oyentes, y vamos a recubrir, el día viernes, estamos en el aniversario, y nos vemos, amigos oyentes, será hasta el día lunes, Dios mediante, ya no se olvide, compartan la transmisión, que nosotros vamos a chequear, y eso será lo que estarán ingresando, al sorteo, que vamos a tener, el día viernes, por nuestro aniversario, nos vemos, chau chau, será hasta el día lunes, Dios mediante, cuídense.